Por problemas internos, el club esport herediano no logra su ansiado tricampeonato en 1980 y pierde la final ante el ajuelense, a pesar de contar con un gran equipo. Por eso en el torneo de 1981 se presenta como una gran oportunidad de sacar su casta de campeón y devolverle la alegría a la fiel afición Roja Amarilla en la final por el título contra Limonense. Gana 4 a 2 en el Estadio Heredia y después a los ocho días se jugaba la final en el Estadio Zapriza. Ahí yo jugué ese partido, perdimos 2 a 1 por cierto esa final ahí. Ese partido se perdió pero se ganó por la diferencia de goles ahí. Sí ya Odir otra vez volvió a tomar las viendas del equipo porque cuando Odir jugaba como que cuando Odir llegó como que había muy buena química con los jugadores y con Don Isaac, ¿no? Y ahí se volvió, sí, se volvió a ser campeón esa vez. Bueno, yo diría que prácticamente con el primer partido de la final con Limon ya éramos campeones porque ganamos de 4 a 1 aquí en Heredia y el segundo partido íbamos a jugar en el Estadio Zapriza y ahí perdimos. Pero fue un gran equipo. Bueno, todos han sido grandes, pero ese era un equipazo. Un cierto sabor, ¿verdad? De alegría y de haber cumplido porque yo cuando asumo un equipo, yo asumo para ser primero. A mí no me gusta ir atrás, ¿están entendiendo? Y gracias a Dios con Herediano, todos los equipos que he estado, hemos tenido muchas veces. La serie final de 1981 contra Limonense finaliza con un marcador global de 5-3 y, por lo tanto, el Herediano alcanza el título nacional, que representa su corona número 18 de su historia. Es una final complicada como toda la final, ¿verdad? Un equipo como el tipo de Limon, buenos jugadores, había una mezcla de experiencia con juventud y a raíz de eso se nos complicó bastante, pero gracias a Dios con la experiencia, con el talento que había en ese grupo, pues este, se fue campeón. Bueno, todos los campeonatos en ese tiempo eran de un año más o menos. Había cansancio y todo, pero le sacamos la casta, sacó la experiencia del grupo y creo que yo era la única, o el único jugador, este, con buena juventud, entonces aprovecharon la máxima velocidad que tenía yo para explotarme, no solamente en ese torneo, sino pues en todo lo que yo tuve con ese grupo. Gracias.